Bienvenidos a Pintando Cochos Alberto. Hoy nos vamos al centro de formación ICR Ibérica, donde Domingo nos va a enseñar el sistema tintométrico de la pintura al agua de Sprint y los barnices H67 y H55. Con la pintura al agua de Sprint vamos a poder hacer tres versiones distintas con un único sistema de pinturas. Vamos a poder hacer un sistema low cost, donde la pintura es más barata pero tiene una menor cubrición, un sistema de pintura estándar donde tendremos una cubrición normal y un sistema de pintura a mano única, donde podremos dejar el coche terminado en una única mano, pero este sistema es más caro. Yo nunca había visto este tipo de sistemas y la verdad es que me sorprendió, porque así los talleres pueden optar a hacer una pintura más barata, una pintura normal o una pintura más cara, dependiendo de las necesidades que tengas en ese momento. En la descripción del vídeo os dejo unos enlaces para ir al sistema que más os guste, el sistema low cost, el sistema estándar o el sistema de mano única. También os dejo enlaces a los barnices H67 y H55. Cogemos la 4.0 online de Aquasystem. Le damos a entrar porque ya tenemos el password colocado. Estos son los últimos mensajes que se van incorporando a la página. En principio lo podemos leer pero si vamos a hacer una fórmula, pues vamos directamente a la fórmula. Fórmulas. Fórmulas de Aquasystem. Le damos. Tenemos fabricante. En este caso vamos a hacer el YC de Citroën. Pues buscamos. Yo es que lo hago así. Se puede hacer más rápido. Poniendo el código directamente a lo mejor ya te sale, ¿no? Sí, pues como yo ya le tengo por mano. Y su código, YC. Le damos a buscar. Y ahí tenemos las 4 fórmulas que tenemos de YC. Donde no pone nada en variación es la estándar de estar más oscura, G, más verdosa, más verdosa y más amarilla. Y la barra es el flop. Exactamente. Y esto sería la estándar donde no marca nada. En este caso vamos a hacer la estándar. Por defecto nos sale 1000 gramos, pero vamos a hacer los capos con 300 listos al uso. ¿Este es el primer sistema que vamos a hacer? ¿Cuál es el...? Este es el sistema estándar porque se diluye con la D04, que es un agua TIX. Es un TINER PLUS. Es un agua TIXOTRÓPICA que lo que hace es darle consistencia al pigmento. Es decir, lo espesa, por decirlo en alguna forma. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer los 300 gramos. Y le vamos a agregar el AR05, que es el agente reticulante, que esto es lo que le da dureza a la base, ¿eh? No es que vaya a secar antes el producto añadiendo esto. Lo que le da es dureza y echa la humedad hacia afuera. Sí. ¿Está? Ok. El PASESO de la就會 a buscar uno. ¿Estáis primero en la edad del ? Y ya hagués. Una medida en tu cuenta la пробuja. Si, cuando está en la técnica y a la gente quiere estarbola... El punto en el ganaderos del fondo haremosürvalue que lafragewoga sin restratación ... de 30 horas... Y ya que te sacáis el águ Kathryn Madras. ¿Vale? ¡Gracias! 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 Le hago este gran masequilito y dejo que si me ubico las botcas. ¡Gracias! 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 ¡Ahora no! ¡Bien, todos y todos y todos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La fórmula económica. Tenemos aquí un sellito, que es este de aquí, que es muy pequeño, pero pone low cost. Le damos y ya nos vamos a la pantalla para hacer la fórmula low cost. Si os fijáis, en la anterior, la cantidad de aluminio y de resina, para mil gramos en este caso, la cantidad de resina son 486. Y en la low cost, vamos a darle, la cantidad de resina por mil, como en el anterior, que son mil, pero con la diferencia de que tenemos 645 gramos de resina. La cosa que es que hemos reducido un poquitín lo que es el pigmento por resina. Con lo cual, tenemos mil gramos, pero con menos concentración de color, de pigmento. Aparte que nos está avisando. Fórmula económica, atención, la formulación económica puede tener menor cubrición, como así es. Vamos a hacer la misma cantidad, 300 gramos. Y vamos a proceder a hacer la fórmula. Agregar a R05. Y en este caso, bueno, pues igual. La de 04. A 55 igual. Hay igualdad de condiciones que la otra. Hay igualdad de condiciones que la otra. Vamos a proceder a hacer la finalidad. Vamos a proceder. 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 ¡Suscríbete! 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 Para hacerlo mano única, en este caso, aquí tenemos el sellito este, que ya ponen diluir con D08 a mano única. Estamos sustituyendo la dilución, es decir, la D04, el agua que hemos utilizado tanto para el sistema convencional como para el low cost, la dilución, la sustituimos la misma cantidad por un tipo de resina. Se llama dilución, pero de hecho es una resina. Una resina que lo que da es cuerpo para ganar en cubrición. Colocamos 300 gramos, como hemos hecho anteriormente los otros dos sistemas. Vamos a agregar el AR05 con más motivo que antes porque tenemos más espesor. Ya en el mano única yo diría que debería ser obligado. Y lo que es la dilución del D08, la activamos, por defecto nos da el 60, si nos fijamos ya no está el D04, sino que está el D08. Lo vamos a poner a 55 como los anteriores, aceptamos, y ya no está el D04, sino que está el D08. One quad binder, resina de una mano, de una sola mano. La misma cantidad de dilución, 109, como los anteriores. Bien, pues vamos a hacer otro. 0,5, D3, 4,8, 6. 1,2, 3, 2, 1,2, 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 1 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Amigos.